¿No me quieres? Pesearé mucho en ti. Me interesó el cine, pero también de una manera muy amplia. Llevamos mucha filmoteca, destripábamos las películas, entrabas una y otra vez a ver la misma, pero tampoco pensando específicamente en montaje. ¿Es vuestra esta carta? Mía es. ¿Tranca sois al menos? ¿Pero qué le habéis hecho al rey? ¿Qué haces aquí? He venido a verte. ¿Te parece mal? Me parece peligroso. ¿Ah, sí? ¿Y no te parece más peligroso utilizar una puta para pasar un control? Pero regresé a Barcelona, intenté vincularme de alguna forma, entrar en esto del cine, en lo que fuera, y los productores, lo que me decían, los directores de producción, ah, eres chica. Pues le dije, ¿escripto o montaje? Y luego me di cuenta enseguida que es que a mí lo del rodaje, con todo el follón, tanta gente intentando que el director les haga caso, ¿no? Y el director que tiene que atender a todos y les dice sí o no, el ruido ese que hay ahí. ¿Pasan siempre estas cosas en Andalucía? Cereza Fon, por días contado. ¡Abrir las puertas! Y yo cuando vi la sala de montaje, me pasó también que pensé, bueno, aquí solo estoy yo con el director, todo para mí, ¿no? No como todos estos que lo comparten todo el tiempo. ¡Oso! Lleva bandera blanca, porque no lo veas. ¡Ai, Dios mío! ¡Diámenos, una grandia! ¡Cámonos! ¡Paya! ¡Paya! Que quiero amarte como nadie te ha de amor Hazme lo grave Esa caricia que me hiciste conocer Que hoy te suplico desde el fondo de mi piel Cuando termines ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!